Hola amigas y amigos, soy Pedro Galera y en el vídeo de hoy les voy a hacer una explicación del funcionamiento del último software implementado por Mercedes-Benz, que es el MBUX 2.0 con inteligencia artificial. Acompañándonos interior. Además de los detalles estéticos exteriores, una vez dentro de este nuevo Clase C, nos damos cuenta que es un vehículo muy similar al buque insignia de la marca, la Clase S, que siempre ha sido pionero en seguridad y tecnología en todo el sector. Y a continuación lo que vamos a hacer es haceros una explicación de este nuevo sistema MBUX desde una visión de primera persona como lo estaría viendo el conductor. Desde el puesto de conducción nos encontramos un interior totalmente renovado con una pantalla dividida sobre la consola central y otra justo delante del volante. Y en este vídeo lo que queremos un poquito comentaros, además de este nuevo diseño interior y un nuevo volante, en el cual todos los botones son táctiles y es un volante espectacular. Este en concreto, como ya habréis visto en otros vídeos, es un volante AMG, en el cual lleva la sección inferior plana. Es un volante deportivo, además de unas dimensiones más reducidas, lo cual hace que el manejo del vehículo sea más sencillo y más deportivo. Y luego nos encontramos, como comentábamos, con un nuevo sistema operativo en el cual han invertido muchísimo dinero para lograr uno de los mejores, yo me atrevería a decir uno de los más sencillos, más prácticos y más tecnológicos y con un diseño más renovado de todo el mercado, se ha desbancado totalmente de la competencia. Esta pantalla es toda totalmente táctil, como comentamos, al igual que los de los botones del volante, todos estos botones, tanto para subir el volumen, también son táctiles. Tenemos aquí también el botón para encender y apagar el sistema. Además, también incorpora una huella dactilar, con la cual podremos elegir algunas funciones, como puede ser el encendido del vehículo, que se pueda limitar al uso de esta huella dactilar. Y luego, como digo, toda esta pantalla es toda totalmente táctil, también la podemos manejar desde el propio volante, con un menú de navegación, el cual también es muy intuitivo, muy fácil de utilizar, con funciones mediante la voz, al cual un sistema de inteligencia artificial, al cual podemos hablar mediante unos comandos muy sencillos, no hace falta dar unos comandos específicos. El GPS conoce restaurantes, conoce centros comerciales, clubs de golf, por lo tanto, simplemente tendremos que pedirle a Mercedes, pues, ¡Hola, Mercedes! ¡Hola, Mercedes! ¡Quiero ir a un restaurante italiano! Y automáticamente se va a poner a buscar restaurantes italianos cerca de la zona, y nos va a poner la distancia a la que se encuentra cada uno. Luego también tenemos, pues, menú de teléfono, también algo, un punto muy importante, es que nos encontramos con un Apple CarPlay y un Android Auto, que es totalmente inalámbrico, pero que, sinceramente, a través de este sistema MBUX, hace que esta función, pues, casi no la utilicemos, porque, como digo, es un sistema en el cual han invertido mucho dinero y que funciona a las mil maravillas. Luego también nos encontramos con un menú de radio, también le podemos pedir al coche que nos ponga la emisora de radio que queremos escuchar. ¡Quiero escuchar los 40 principales! Y nos va a poner automáticamente la emisora de radio que queramos escuchar. Luego, pues, también tenemos el menú de medios, menú de confort, en este caso, pues, por ejemplo, el vehículo también cuenta con una iluminación de ambiente premium, con unos, aparte del sobre el salpicadero, también tenemos iluminación en las rejillas del aire, que en este caso, pues, van sobre el puesto de la pantalla. Desde aquí podremos regular todos los colores. Tiene una iluminación de 64 colores, en el cual también podemos regular la intensidad por distintas zonas y también los efectos de las luces en climatización. Por ejemplo, cuando subamos la temperatura, la luz se pondrá de color rojo y cuando la bajemos se pondrá de color azul, una luz también de bienvenida. En fin, son detalles que hacen que el diseño de este vehículo, pues, aún reluzca más. Y luego también hay algo que nos gusta mucho y que además tiene un diseño muy espectacular, que es la información del vehículo en gráficas de consumo. Podremos encontrar gráficas de consumo de los últimos 30 minutos, de las últimas 30 horas o desde un reset. O luego también podemos encontrar también información sobre el motor, sobre la potencia que va entregando el vehículo en newtons metro y kilovatios, la temperatura tanto del aceite como del agua, lo podemos ver de una forma muy gráfica y siempre dejando abajo la climatización del vehículo para que podamos regular la temperatura interior del vehículo. Y luego aquí podemos encontrar también el porcentaje de la aceleración, de frenada, la inclinación, el porcentaje, el grado de inclinación de esa misma carretera y luego también el reparto de la tracción. Cuando empecemos a movernos, aparecerá cómo se va repartiendo esta tracción. Y luego también algo que nos ha gustado mucho es este nuevo diseño de la pantalla justo delante del volante, desde la cual podremos regular también tanto el menú, un menú por ejemplo más deportivo para dar una sensación de mayor deportividad, un menú discreto para simplemente ver la información más importante, un menú clásico, que era el que teníamos en un principio con la información como la hemos visto siempre, aunque con el GPS en el centro, las revoluciones por minuto y la velocidad. Y luego también podemos poner el GPS, la navegación en pantalla completa. En fin, toda esta información la podemos ir repartiendo a gusto del conductor. También tenemos un gráfico de asistencia en el cual podremos ver si contamos con el control de ángulo muerto, los vehículos que tenemos alrededor, la distancia que nos separa del vehículo que va adelante o incluso también podemos ver acciones de servicio, como ver cuándo nos toca pasar el mantenimiento, los niveles de aceite de motor, de nivel de AdBlue en caso de que el vehículo sea diesel, en fin, todo este tipo de información que creo que también es importante. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy y recordaros que si queréis más información acerca del vehículo podéis venir a visitarnos a Avenida Edenia, número 151 de Alicante, podéis visitar nuestra página web www.hmcrespomercedes.es, podéis llamarnos por teléfono o escribirnos un mensajito de WhatsApp. Muchas gracias y un saludo.